Saludo a todos los funcionarios municipales en ellos representados, en el presidente, en el secretario. Nos acompañan, como ustedes ven, directores generales de higiene, de administración y de jurídica, sin perjuicio de otros compañeros directores que también están en esta sala, porque me parece que es un día importante que a partir de hoy también tengamos que estar capacitando al resto de los compañeros que trabajan en funciones jerárquicas, directores generales, directores de departamento, jefes de divisiones y de área. Saludo especialmente también al Edil Palleiro, que estaba ocasionalmente por las oficinas acá y por los pasillos colaborando también con otras tareas que está llevando adelante la Intendencia en regularización de algunos trámites, propiedades y demás. Y por supuesto a la prensa en esta firma de protocolo de actuación que implica el reconocimiento de un trabajo que ha llevado el gremio y nuestros directores también en la elaboración de estas normas que implican los pasos a seguir en caso de que algún funcionario que se presente a desarrollar su tarea se encuentre en evidente alteración de su conducta que pueda presumirse que pueda haber alguna problemática de consumo de alguna de estas tipos de sustancias que se han dicho, sea alcohol o sea drogas de otro tipo. Y me parece que es un día importantísimo en el camino, como una medida más, de todas las políticas que la administración viene llevando adelante, de la mano por supuesto de ADEOM y de sus representantes, en cuanto a generar políticas y climas, ambientes laborales sanos y saludables. No es el único camino, ya han habido otras actuaciones, estamos con la técnica prevencionista, no se trata solamente, a veces se ve la seguridad laboral, el tema de evitar accidentes de trabajo y demás, pero el generar climas y ambientes laborales saludables, tanto para el funcionario como para los que lo rodean y en algunos casos contribuyentes también, es una meta de la administración. Y acá, bueno, como lo dijo el doctor, como lo dijo Juan también, estamos viendo al funcionario como una persona, como un todo, no solamente un sujeto que tiene sus obligaciones, sino que tiene también un cúmulo de situaciones y circunstancias que a veces lo hacen pasar por este tipo de situaciones. No se trata solamente de sancionar, de aplicar la potestad disciplinaria que no estamos resignando, todo esto es sin perjuicio de la potestad disciplinaria que tiene la administración, pero tratando de prevenir, tratando de orientar, tratando de derivar a programas, tratando de acompañar y en últimos términos también aplicar las sanciones que se correspondan. Tratar de evitar situaciones que puedan generar otros conflictos, por lo tanto, el primer artículo ya indica la potestad de la administración de separar al funcionario de la tarea sin perjuicio de poder aplicar los exámenes que la ley dispone y prevé, siempre con el consentimiento del trabajador. Y tratar de prevenir y tratar de acompañar y tratar de, de alguna forma citamos ante una adicción o algún tipo de enfermedad, colaborar con la salud del funcionario.